bueno pues ya tengo por aquí el material y tengo el filtro de circulación de gases como veis no lleva el típico filtro de esponja y lleva este vale pues lo de siempre que por aquí ya las herramientas con un par de años ya arreglamos primero quitamos la zona esta es donde va el filtro del habitáculo quitamos la tapa y yo os voy enseñando quitamos esto también bueno si habéis visto más vídeos míos ya sabéis cómo va el tema ya vamos a ello vale chicos ya tenemos la zona despejada ahora tocará quitar la tapa está el filtro el filtro que va ahí adentro obviamente y ya vemos por aquí la pieza en sí bueno pues voy a continuar desmontando vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? Me ha quedado enganchado el video. Bueno muchachos, ya lo tenemos cambiado, así que vamos a proceder al montaje de nuevo de las tapas y lo vamos a probar a ver qué tal funciona. Realmente no se va a ver nada porque va cerrado, pero bueno, lo arrancaremos y veremos que no echen humo por ahí ni aceite. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Espero que os resulte útil el brico que acabo de hacer hoy. Realmente es muy rápido, se tardan como unos 10 minutos, no le hagáis caso a la cámara. Y nada, ya aquí lo tengo para que lo veáis, este es el que tenía y os recomiendo que hagáis este cambio que como os he dicho es súper rápido, lo podéis hacer en cualquier lado, como aquí mismo en la calle y os va a costar lo que vale la pieza. Bueno, desde aquí ya me despido, vamos hablando. Hasta luego.